Con la compra de votos y quiero poner el vídeo que ha querido borrar el Partido Socialista de las redes sociales donde Bolaños, amigos, pues lo hemos visto al principio del programa, pero donde Bolaños directamente decía que haya que votar al alcalde de Monjacar. Vamos a verlo. Nuestro fundador decía que nuestras ideas, las ideas socialistas, son las mejores pero no se deben amar en silencio, se deben difundir. Y para difundirlas hace falta gente valiente como estos compañeros y como estas compañeras que van a defender las ideas del Partido Socialista por Mojacar en todos estos días para que Manolo sea el alcalde. Por tanto, gracias de corazón compañeros, compañeras por poner vuestro tiempo, por quitárselo muchas veces a vuestras familias, a vuestros hijos, a vuestros maridos, a vuestras mujeres porque merece la pena. Desde luego que el proyecto que tenéis entre manos merece la pena. Pues amigos, la verdad que es que la compra de votos por correo, curiosamente, la hace coalición por Melilla que es un partido, que es una excepción del Partido Socialista, que además es socio del Partido Socialista pero claro, la compra de votos al parecer no solo se está haciendo por Melilla porque hay indicios que se está haciendo en Cataluña y en otras regiones de Andalucía, etcétera, etcétera y en Mojacar, que ya ha habido dos detenidos. Señor Dalmau, dos detenidos, el número dos de Mojacar, el número cinco y de nuevo utilizando la misma técnica que se ha utilizado en Melilla. Es curioso, ¿eh? Buscando inmigrantes iberoamericanos a los cuales le daban entre 200 euros y si le recomendaba otro, otros 50 euros. Y algunos le prometían hasta trabajo seguramente. Pero el problema está aquí ya que estamos prácticamente en el límite de lo que representa una organización criminal. Es que entramos dentro de lo que prácticamente en el Código Penal viene como organización criminal. Dos más personas con diferentes cuestiones que tengan que realizar bajo una misma dirección y encima, pues bueno, cumpliendo unos objetivos que están previamente marcados. Es que es evidente, es que estamos hablando de una organización criminal prácticamente. Luego, aparte de todo esto, tenemos lo que sería la parte política. La parte política que nos implica, ¿a quién implica? Pues como siempre, a la izquierda y al PSOE. Y al PSOE porque de una determinada manera era el sitio donde el señor Sánchez veranea o donde tiene su piso de 70 metros cuadrados y donde en este momento, pues bueno, este señor que es el número dos, el señor Bolaños, que tan malos mitineres da y que quiere dar a entender que van a ganar unas elecciones que previamente están compradas, pues evidentemente los jueces tendrían que estar muy encima de todas estas cuestiones para con todos los indicios razonables, repito, todos los indicios razonables posibles, llegar a la investigación y si no a la paralización de los mismos porque si no podríamos entrar en unas elecciones fraudulentas y esto ya es un tema mayor, claro. Sí, bueno, yo tampoco insisto en que yo siempre me quiero referir a hechos constatados, lo que está constatado en Mojarca, Mojarca, que efectivamente estaban intentando, estaban comprando votos, ¿no?, para votar irregularmente. Lo de Bolaños, pues bueno, yo no sé si Bolaños sabía o no sabía, es que no tiene por qué saberlo, eso no está demostrado y por tanto yo ahí no quiero llegar. Sí que es verdad, sí que es verdad que aquellas declaraciones que hizo Pedro Sánchez, me parece que fueron las elecciones catalanas, diciendo que hay que votar por correo porque el voto por correo es facilísimo y porque el voto por correo le ha dado la victoria a Biden, son unas declaraciones que llaman mucho la atención, ¿no? Ahora, evidentemente lo que tenemos probado es lo que tenemos probado, que es que hay una gente, en el caso de Mojarca eran pertenecientes al Partido Socialista, en el caso de Melilla pertenecían a la coalición por Melilla, un partido pues asociado a la izquierda de Sumar y a Rejón, etcétera, etcétera, y en el pasado una excisión del Partido Socialista. Pero ya vemos que como es tan fácil de hacer, ¿cuánto tiempo se lleva haciendo una manipulación del voto por correo en España? Sin que sepamos nada, porque lo mismo que ahora se ha demostrado, ¿por qué no en el pasado ha podido ocurrir en Melilla y en otros tantos puntos del país? Y además, ¿por qué el resto de los partidos políticos no investigan ni denuncian?